Adelante Adelante Y cuando le gané con la Nuz Y de ahí le ganamos A la Nuz de la anatómica, era como de Ay bueno, ya me voy a dormir Y se fue Sí, 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 en la semifinal Era contra la Miss Bruja Miss Bruja, Janicita, anatómica Y Y la hice y miau Y como es en un comentario, es que bueno, me quedan A ver, con... Con comentarios Es que La fe estaba diciendo que no le tiráramos Hate, sino que Le cerraramos la boca Sí, funciona Ay, como me duele No, no, no La verdad que Jugó con Spirit y sí se llevó los 4K Igual Mariana lo hizo súper bien Y de hecho acabó la partida mucho más rápido Pero la Miss Bruja no lo hizo nada más De eso Sí, como que Pues si la tiraba más rapidito Este tipo Marierino 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 Dice Dice Nadia que mucho gusto Torgi Ah, igual, igual Gustazo, gustazo No Nosotros no íbamos a cerrar a las ratas ¿Por qué? ¿Jugaron en torneo contra ellas? ¿O qué? Mi causa Mi causa Mi causa Respeta para derechos No, 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 no No, 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 no No, no tengo buen pin Solo que como me respeto La primera magia Y a la segunda Mira con que foto pin Ni con el play 5 Te va más fluido Eh, si Ah, si sentiste mejoría Pero no sentiste mejoría Eh, si, obvio si Ah, ya A la madre, mira como va No, pero a Angie no mames le queda un motor No mames Pero ahorita va a empezar la cancioncita De mierda Si, jugamos un turno de chill porque le ganamos a su ONI y ahora nos vamos a estar con ¡Ufff! Este... ¿Se quedó campeando? Sí, sí está campeando. Que creo que había un problema con el equipo de ellas, o no sé si era otro, que uno de... Una de las integrantes hizo que su novio jugara, de Oni, y pues se dieron cuenta que hizo 4K, la tipa jugó súper bien, y luego se dieron cuenta de que el novio era main Oni, y desde entonces pedían verificación para... ¿Quiénes son, papá? Yo cuando jugué de killer las dos veces tuve que mostrarme, poniendo mi cámara. O sea, imagínate. Torfón, ¿te acuerdas de V. Stirling? Sí. Sí se acuerda, ¿ves? Carlos se acuerda de ti. Es mi compa, Carlos, en main Ghostface. Tienen que... Tienen que... Tienen que presentar un cuadro corte. Tienen que presentar un cuadro corte. Tienen que presentar un cuadro corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!